de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras destacar la importancia que tiene Morelia como ciudad patrimonio cultural de la humanidad a nivel nacional e internacional y refrendar el compromiso de la actual administración por custodiar los bienes tangibles e intangibles del municipio, el alcalde Alfonso Martínez aprovechó la cuarta reunión de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México de la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo en la capital del estado para solicitar a los legisladores la ampliación del presupuesto para las ciudades que tienen esta denominación por parte de la UNESCO. A Morelia, dijo Alfonso Martínez, le dan 15 millones de pesos para conservar el centro histórico, eso es muy poquito dinero si se compara todo el dinero que se le dan a los destinos de playa y los beneficios reales que trae el turismo cultural al país, que son mayores, según explica el alcalde. A Morelia le dan 15 millones de pesos por parte de Cultura para preservar nuestro centro histórico, 15 millones de pesos no es nada comparado con lo que necesitamos, y tampoco es nada comparado con lo que se invierte en los destinos de sol y playa, y tampoco es nada comparado con lo que puede generar el turismo cultural en una ciudad como Morelia. Ahora, Morelia necesita recursos, necesita más dinero, pero no nada más porque necesita más dinero, sino porque tiene proyectos a desarrollar que van a permitir aprovechar mejor la belleza de esta hermosa señora que es la ciudad de la Cantera Rosa. Tenemos proyectos ya listos para poder renovar la iluminación de catedral, que bueno, es uno de los principales atractivos de nuestra ciudad, pero ya está obsoleto, tenemos que renovarlo. Dos, tenemos ya el proyecto para iluminar también con una nueva tecnología el acueducto. Tenemos más intervenciones que hacer para seguir trabajando en la peatonalización del centro histórico, que no consiste nada más en cerrar calles, sino en la ampliación de banquetas. Otras más que tienen que ver con rehabilitaciones, por ejemplo ahorita se está rehabilitando el templo de San José, que pues son templos que se tienen que preservar y que se tienen que pues cada momento darles su rebozada para que se mantengan bien. Y bueno, pues son este tipo de proyectos los que tenemos en una ciudad tan grande como Morelia o más bien que tiene tantos edificios patrimonio de la humanidad.